Este no es un parque recreativo, es un lugar sagrado de encuentro con la naturaleza. Bienvenidos al Parque Nacional Natural Tairona de Colombia. Esta fue una parada obligatoria en nuestro recorrido por la costa caribe colombiana. Te contamos todo sobre nuestra experiencia de tres días y dos noches al interior de esta reserva natural. El Parque Tairona es un área natural protegida y uno de los lugares más bellos para visitar en Sudamérica. De sus 34 playas, solo 7 de ellas son aptas para bañarse, debido a la peligrosidad de sus aguas. Actualmente, Tairona tiene tres entradas, Niguange, Calabazo y El Zaino. También se puede arribar desde Taganga y Bahía Concha por la entrada de Palangana, pero el ingreso es por mar y en lancha. La zona occidental del Tairona es visitada por tours de un solo día, pues aquí no hay alojamientos. Bahía Chengue, Gairaca, Playa Cristal y Cinto son las playas más visitadas, pues son aptas para bañarse, hacer careteo y buceo. En la zona oriental encontrarás las famosas eco-apps, zonas de camping y algunas playas de baño. Playa Cañaveral, Arrecifes, Arenilla, La Piscina, Cabo San Juan y Playa Brava hacen parte de esta zona. Y aquí comienza nuestra aventura. Llegamos directamente desde Cartagena a la entrada del Zaino. Aquí debes hacer dos pagos. El primero es un seguro todo riesgo y el segundo es el ingreso al Parque Nacional. Una vez pagas e ingresas, hay colectivos como este que te llevan hasta el parqueadero donde inicia el sendero. El recorrido en carro te ahorra una hora de caminata. Bueno, aquí empieza nuestra aventura. Desde donde nos deja la camioneta en el parqueadero hasta donde vamos son dos horas de caminata. Dos horas. Dos horas bajo el intenso sol del mediodía. Claro que hay muchas matas, entonces creo que no nos va a dar tan duro. No, y no está tan fuerte el clima. Bueno, la pregunta. Algunos dicen que es mejor madrugar, otros dicen que no, que por la tarde. ¿Qué es mejor? Depende. Depende de si ustedes vienen por un solo día. Lo mejor es que vengan muy temprano en la mañana para que puedan salir antes de las 5. ¿Qué pasa? Que mucha gente viene por un solo día. Entonces por la mañana, pues obviamente hay congestión en las cajas a la entrada del parque para pagar. Pero es lo normal y es lo mejor si usted solamente viene por un solo día. Nosotros nos vamos a quedar dos noches. Es la una de la tarde, nosotros estamos ingresando apenas y estaba solo. Cabo San Juan es la meta para la mayoría de los visitantes, incluidos nosotros. El sendero está demarcado, no es un trekking difícil y vale muchísimo la pena hacerlo. Aunque es bien extenso, a buen ritmo tomará dos horas de caminata. Así que no olviden llevar agua para hidratarse. Primera parada de nuestro trekking, el mirador. Este será el primer encuentro con el mar después de media hora de caminata. Aquí se ve playa cañaveral, la piscinita y sus eco-aps. Aunque es una de las playas más pequeñas, también es una de las más peligrosas por su oleaje. Siguiendo, nos encontramos con uno de los tramos más impactantes. Camino a playa de recifes están estas formaciones rocosas gigantescas en tierra, que van marcando el camino y te van alejando poco a poco de la playa. Como su nombre lo indica, bajo sus aguas hay una barrera de recifes que hacen de su oleaje algo muy peligroso y que ha cobrado la vida de más de 100 turistas. También es hogar de cientos de tortugas, por lo cual no está permitido el ingreso ni a la playa ni a sus aguas. Les voy a contar un tip. Después de que pasan playa de recifes para tomar el camino que lleva Cabo San Juan, está esta casita que es una panadería, se llama Panadería Bery. Aquí el pan de chocolate y de bocadillo es el pan más famoso y delicioso del Tayrona. Aquí el pan es más barato que en Cabo San Juan, así que si van a acampar en Cabo San Juan, lleven su dosis de pan para su carpita. De verdad que es de la cosa más rica que hay. En Arrecifes hay zonas de camping y alojamiento. Lo único malo es que no puedes usar la playa por las razones que ya les contamos. Más adelante encuentras Playa Arenilla, una enorme playa de arena blanca que si no hay bandera roja, de sus aguas podrás disfrutar. Es una de las más visitadas por contar con servicio de restaurante y por estar a mitad de camino hacia Cabo San Juan. Solo cinco minutos después encuentras La Piscina, una de las playas más bonitas por la tranquilidad de sus aguas y a su vez una de las más visitadas. Esta es otra playa de oleaje seguro para nadar. Y el último tramo será de 20 minutos para llegar a Cabo San Juan. Llegamos dos horas, pero dos horas y media, ¿no? Sí, dos horas. Dos horas y media porque se nos fue media hora esperando que saliera el pan. Y el objetivo de nuestro viaje, Playa Cabo San Juan de Guía. Aquí acampamos dos noches. El valor es de 20 mil por persona y por noche. Si no traes tu carpa, alquilar una cuesta otros 20 mil adicional por persona y por noche. Hay alquiler de hamacas también por 20 mil junto a la zona de camping y 50 mil en el mirador del cabo. En hamacas tienes derecho a un locker para guardar tus cosas. Nosotros preferimos acampar y llevar nuestra propia carpa. Aquí va el tip número 3 para acampar. No olviden llevar su propio candado para cerrar la carpa. Pueden dejar allí adentro sus pertenencias. También lleven una frazada o un buen abrigo para la madrugada, pues hace bastante frío. Esta es nuestra carpa. Y este, el atardecer que nos tocó. Y este es el amanecer. Uno de los más bonitos e inolvidables seguramente para nosotros. Cabo San Juan es un punto mágico. No es lo mismo venir un solo día que quedarse y amanecer en él. Bueno. ¿Cómo pica? Primera noche en el Tayronachek. Pues no fue bien, ¿no? Pues ya mismo. No, yo creo que el único inconveniente que sí he escuchado que ha tenido mucha gente, nosotros veníamos preparados porque ya nos habían advertido, personas que habían estado en el Tayronachek, que a la madrugada el viento es muy fuerte y hace frío. Trajimos una cobijita delgadita, como para echarnos encima. Igual al rato ya empieza uno a tener calor, entonces la mandó uno a volar. Pero sí, igual son par horitas que si no estás tapadito puedes pasar mal la noche. Y de hecho, cuando salimos de la carpa había mucha gente por ahí hablando de ese tema. Ahorita vamos a devolvernos para donde vere, donde los panes ricos. Allá el desayuno es más barato, vale 12 mil, en Cabo San Juan vale 16 mil pesos. La verdad no sabemos cómo es el desayuno, sino que los panes fueron tan ricos donde vere que nos vamos a devolver para comer allá. Es muy común que la gente que se está quedando en Arrecifes, al día siguiente agarren sus corotos y vayan a Cabo San Juan. Muchas veces acaba un día en un lugar, monta atrás todas, las cosas se arrancan al otro día para otro. Nosotros sí decidimos que era más sencillo dejar todo en Cabo San Juan las dos noches y caminar sin tanto equipaje para las otras playas, con eso no nos desgastamos tanto, porque el viaje sigue. Al Tairona se viene a caminar y a brincar de playa en playa. La piscina queda a 20 minutos de Cabo San Juan, la playa más tranquila de este lado del Tairona. Si vieron nuestro video de Isla Barú en Cartagena, sabrán que somos enemigos de viajar en temporada alta. Estas playas solitarias son un privilegio y un verdadero regalo. Arenilla tiene tres atractivos. Sus playas de arena blanca y aguas mucho más movidas. Ten en cuenta, si hay bandera roja no debes ingresar. Aquí puedes hacer careteo y guisar pececitos en las rocas. También recorrer los laberintos de piedra que hay a lo largo de su playa para llegar hasta la punta de Arrecifes. En Arrecifes no debes nadar. La bravura de sus aguas ha cobrado la vida de muchos turistas. Esta playa es solo para contemplar el poder de la naturaleza. Y la más bella de todas, Cabo San Juan. Aquí no hay nada más que decir. Yo les voy a contar otra cosa. El tema de los baños que me imagino que eso es un tema que preocupa a muchos. La verdad sí es muy rústico todo. Obviamente porque acá estamos en medio de la nada. Pero la verdad la gente, o no sé si nosotros somos muy de buenas o la gente es muy cositera. Porque realmente los baños han estado limpios. Les echan aromatizantes o no sé qué será, pero huelen bien. Las duchas son súper rústicas. La cortina es de telita. Hay que bañarse con sandalias. Esta mañana cuando yo me levanté a las 6 de la mañana y fui al baño, estaban recién, los recién los habían limpiado y estaban impecables. El tema de las cartas. Hay mucha vigilancia. Realmente hay un grupo de personas como a cargo del control de las cartas. Y todo el tiempo están rondando. O sea, realmente vigilancia hay todo el tiempo. Lo que sí es que traigan sus candados para que cuando se vayan a caminar por otras playas, todo el mundo deja la carpa cerrada con un candado. No pasa nada. De verdad que es súper tranquilo todo. Y los que se quedan en las hamacas tienen un locker. Así que lo único que tienen que hacer, tanto para carpa como para su hamaca, traigan un candado y no vayan a perder la llave. Cabo San Juan tiene servicio de restaurante. Un almuerzo en promedio vale $32,000 pesos. Un desayuno $16,000. Una gaseosa $5,000. Y una cerveza $7,000. También hay una tienda donde consigues desde un candado hasta una aspirina. El servicio de lancha hacia Santa Marta vale $90,000 pesos y parte a las 4 de la tarde. Y nosotros nos vamos despidiendo de Cabo San Juan para continuar nuestra travesía hacia La Guajira. Si te fue útil este video, regálanos una manito arriba. Suscríbete a nuestro canal y para más información visita nuestro blog de viajes, Positostravelers.com También puedes contactarnos por Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!